Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la separación entre las diferentes bandejas en incubadoras que traigan más de una. Es una pregunta en la que muchos de vosotros coincidís, nos la hacéis a través de los diferentes medios, no sólo aquí en nuestro canal de YouTube. Y en este vídeo pues vamos a deciros lo mismo que comentamos a cada una de las personas que nos hacen esta pregunta. Nosotros siempre contestamos que intentéis poner entre las diferentes bandejas de huevos la mínima distancia que podáis. En la primera, cerca de la fuente de calor, evidentemente nos gusta dejar, si el espacio nos lo permite, unos 20-25 centímetros. Y si en incubadoras grandes con varias bandejas en la parte de abajo hacemos lo mismo y dejamos una fuente de calor junto con otro ventilador, pues otros 20-25 centímetros de distancia de la última bandeja. Así las bandejas de huevos quedarán bien centradas entre las dos fuentes de calor y los dos ventiladores que se encargarán de hacer un buen reparto del aire caliente. Que por cierto, es el principal problema que nos encontramos en incubadoras con varias bandejas de huevos. La dificultad de tener la misma temperatura o parecida en cada una de ellas. Por eso digo que mientras más cerca esté una bandeja de la otra, evidentemente tendremos menos problemas para conseguir esa temperatura homogénea que buscamos. Y cuando digo que pongamos las bandejas lo más cerca posible una de la otra, pues quiero decir siempre que nos permita acceder al interior de cada una de ellas. Por lo menos ese espacio tenemos que darles. Ya después nos las ingeniaremos para poner bandejas, por ejemplo, que podamos extraer por si tenemos que mirar bien los huevos o por si ocurriera algo que necesitáramos andar o mirar entre todos los huevos de cada una de ellas. Prefiero estrujarme ahí la cabeza viendo cómo poder acceder a las bandejas por ponerlas juntas que no después de terminar la incubadora y ver que no coinciden las temperaturas porque las tenemos demasiado retiradas las unas de las otras. Porque he visto incubadoras que tienen mucho espacio y los autores dicen ¿para qué ponerlas tan juntas? Así puedo acceder a cada una de ellas fácilmente. Y tienen toda la razón. El problema viene después cuando al haber tanto espacio, tanta separación de una bandeja a otra y a diferentes alturas, a diferentes niveles, tenemos que medir y vemos que la temperatura varía varios grados de una bandeja a la otra. Y después, en mi opinión, conseguir igualar o hacerlas parecidas todas las temperaturas en cada una de las bandejas es mucho más complicado que ponerlas todas bien juntas e ideal alguna forma de que podamos acceder a cada una de ellas sin problema. Después, hay personas que en la misma incubadora ponen diferentes bandejas y en la parte de abajo ponen otras bandejas diferentes que pueden servir como nacedoras. Ahí la cosa cambia porque mientras que las bandejas estén bien juntas, que ahí tenemos que tener una temperatura igual o parecida, ya después en la parte de la nacedora, pues la temperatura puede ser totalmente distinta. Tenemos más margen para maniobrar. Estamos hablando de que la temperatura los dos o tres últimos días, cuando ya los huevos estén en la nacedora, puede ser incluso de un grado menos. Entonces, ese margen de un grado para jugar ya lo tenemos. Y cuando hablamos de intentar igualar las temperaturas en las bandejas, también tenemos ahí un margen para dejarlas las temperaturas, me refiero, lo más parecida posible. Estamos hablando que de 37 a 38 grados también nos vale. No tenemos por qué tener la misma exactamente en todas las zonas de cada una de las bandejas. Incluso por encima de 38, pues también podemos dejarlas si tenemos problemas para bajarlas. Ya sabéis, si nos seguís de hace tiempo en nuestro canal, que lo que intentamos mantener siempre en nuestras incubadoras es que la mínima no baje de los 37 grados. Y, por supuesto, en incubadoras de este tipo, grandes, como veis ahí en las imágenes que nos han acompañado durante todo este vídeo, tenemos que tener en cuenta una buena oxigenación, renovación del aire y, por supuesto, la humedad relativa de incubación. Porque también hay que buscar un punto en el que tengamos las mínimas variaciones posibles cuando juguemos con la oxigenación y, por supuesto, también muy pendientes cuando se produzcan nacimientos de pollitos. Porque al estar hablando de incubadoras de gran capacidad, cuando empiecen a salir muchos pollitos, evidentemente estos pollitos variarán la temperatura interior y tened por seguro que también cambiarán totalmente la humedad relativa. Por eso, en los momentos importantes de la incubación, en el momento de los nacimientos, no podemos perder de vista los parámetros de incubación, porque puede que ya no sean los mismos con los que hemos estado durante todos los días iniciales. De todas maneras, esto no deja de ser una opinión muy particular del que os habla. Si tenéis una incubadora con espacio, queréis poner las bandejas bastante espaciadas las unas de las otras y con todo esto conseguís equilibrar la temperatura y tener una buena humedad relativa, evidentemente todo será mejor y más fácil para el acceso al interior si lo tenemos que hacer por algún que otro motivo. Pues bien, este consejo es el que os quería dar en el vídeo de hoy. Consejo que intentaremos poner en práctica cuando llegue el momento en el que nos enfrentemos a hacer una incubadora de gran capacidad con varias bandejas en un habitáculo ya bastante mayor. Ahí intentaremos hacer diferentes pruebas, algunas aún sabiendo que no van a ser correctas, que nos van a dar malos resultados, pero siempre para acumular más información a la hora de hacer una incubadora de este tipo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nos despedimos y como siempre, dando las gracias por estar ahí.